Que recibamos con un fortísimo aplauso a sus majestades de Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar, al alcalde y la corporación municipal, que junto a nuestro querido Fueli, también han querido venir a recibirles en este importante día. El primero debe correr por tal hijo que ha nacido en el ciclo, debe llegar el primero, que el primero debe ver. María Jesús, que es Santo José, María Jesús. Fuelabreños, Fuelabreñas, toma la palabra nuestro alcalde, Javier Ayala. ¡Fuerte aplauso para él! Muy buenas noches, vecinos y vecinas de Fuelabrada. Quiero, en nombre vuestro, en nombre de todos los niños y las niñas, decirle a los tres reyes magos, a Melchor, Gaspar y Baltasar, que sed bienvenidos a Fuelabrada. Estamos encantados de que estéis con nosotros y un fortísimo aplauso para vosotros. Quiero también deciros, os voy a hacer una pregunta, a los niños y a las niñas de la ciudad. ¿Nos hemos portado bien o no? ¡Bien! Quiero que escuchen eso los reyes magos. Y los mayores, las papás y las mamás y los abuelos y las abuelas, ¿os habéis portado bien o no? ¡Bien! Pues solamente decirles a sus majestades los reyes que vengan cargados de juguetes, de regalos, de solidaridad, de paz, de salud, de amor y de trabajo para Fuelabrada. ¡Muchísimas gracias, Fuelabrada! ¡Feliz año 2023! Y ahora, os dejo con ellos, con los protagonistas de hoy, en la voz de Melchor, que nos dirigirá su pregón de la ilusión. ¡Fuerte abrazo y fuerte aplauso para los reyes! ¡Feliz año! ¡Fuelabrazo y fuerte aplauso para los reyes! Pero no estamos solo aquí para eso. No hemos recorrido miles de kilómetros para repartir solo regalos. Hemos venido para hacer algo mucho más importante. Hemos venido para cumplir vuestros deseos y para que se cumplan vuestras ilusiones. ¿Qué os parece? ¿Os parece bien? ¿Sí? ¿Esos niños y esas niñas de Fuelabrada, que no se oye, ¿sí? ¡Sí! Bueno, pues ahora que ya están las cosas claras, os voy a seguir leyendo este pregón, el pregón de la ilusión de Fuelabrada, que hemos escrito entre Baltasar, Gaspar y yo, con la tinta de vuestros sueños. No podéis imaginar lo grande que era el tintero. Tenéis muchísimos sueños, Fuelabreños, Fuelabreñas, pero es todo un honor para nosotros. Como en ocasiones anteriores hemos llegado a Fuelabrada con mucha facilidad, pero no porque hayamos cogido el tren en la tocha, sino porque con el mapa de las estrellas, el camino que lleva Fuelabrada siempre brilla de una forma muy especial. Y no es solo el camino que nos ha traído hasta aquí brilla. Brillante es el camino y brillante, muy brillante, Fuelabrada. Fuelabrada brilla, y no porque tenga más bombillas que ninguna otra ciudad. Fuelabrada brilla con luz propia por su gente, por la ilusión y la energía que desprenden los Fuelabreños y las Fuelabreñas de todas las edades. Una ilusión y una energía que se contagian, y lo digo por propia experiencia. Antes lo hablaba con Baltasar y con Gaspar, y en mi nombre propio, nos pone las pilas el hecho de recorrer las calles de esta buenísima ciudad y ver con cuánto entusiasmo cazáis al pueblo los caramelos que lanzamos desde las carrozas. Nos hace muy felices llegar a Fuelabrada, pero nuestro viaje, como sabéis, es muy largo y está cada vez más lleno de dificultades. Sabéis que a lo largo de todo el año estamos pendientes de lo que sucede en el mundo y que cuando salimos de Oriente en todas las direcciones a la vez, visitamos especialmente aquellos lugares donde ellos es necesario llevar un poco de alegría y esperanza. Nos preocupan todos los niños y todas las niñas del mundo y sobre todo nos preocupan los niños y las niñas a quienes no podemos o no sabemos llevar el regalo que nos gustaría. Nos gustaría llevar, por ejemplo, un cuento mágico. Un cuento mágico con final feliz a todos los niños y las niñas que viven entre las ruinas de la guerra de Ucrania o de tantas guerras de las que no se habla y que parece que no existieran. Nos gustaría llevar un caramelo mágico. Un caramelo mágico a todos los niños y las niñas que pasan hambre en el mundo para que alimentase para siempre su salud y su sonrisa. Pero nos gustaría también llevar una pizarra mágica para dibujar con tizas y con colores de un futuro mejor para todos los niños y las niñas que crecen sin escuela y sin poder elegir qué quieren ser de mayores. Nos gustaría repartir piquetas mágicas. Esas piquetas mágicas capaces de romper los muros que en algunos rincones del planeta separan los juegos y la mirada de los niños y las niñas que no entienden el idioma de las banderas ni mucho menos la geografía de los territorios prohibidos. Y sin ir muy lejos nos gustaría llevar la luz eléctrica a los niños y las niñas que viven a oscuras y con frío en la cañada real. A todos ellos, a las niñas y a los niños más desfavorecidos y olvidados nos gustaría llevarles esta noche y todas las noches un regalo de ilusión y de esperanza. Pero ahora estamos en Fuenlabrada y quiero terminar este pregón porque la noche es muy corta y todavía tenemos que ir a vuestras casas a entregar los regalitos. Veo que algunos niños y niñas que ya estabais aquí el año pasado acompañándonos aunque ahora levantáis un palmito más desde el suelo. También veo algunos otros niños o niñas que el año pasado no pudieron estar con nosotros pero hoy nos acompañan. Pero bueno, no pasa nada. Lo más importante es que ni unos ni otros perdáis la ilusión y nunca olvidéis lo que os decimos todos los años que hay muchos regalos que no tienen precio y por tenerlos siempre a mano dejamos de valorarlos como merecen. Me estoy refiriendo y estoy hablando en el ejemplo del calor de un abrazo del minuto de nuestro tiempo con la familia y con los amigos de un gesto desinteresado o de un simple puñado de palabras. Estos son sin duda los mejores regalos, creedme. Os decía al principio que Baltasar, Gaspar y yo hemos venido a cumplir vuestros deseos pero nosotros, aunque seamos los reyes magos, también tenemos nuestros propios deseos para 2023. Pero nuestros deseos no son para nosotros, son para cada uno de los lugares que visitamos. Tenemos deseos para cualquier ciudad, cualquier pueblo o pequeña aldea del mundo y por supuesto también tenemos deseos para Fuenlabrada. ¿Queréis que os digamos qué deseos para Fuenlabrada? Bueno, pues como somos tres reyes magos, tenemos tres grandes deseos para Fuenlabrada. El primero, que el motor de Fuenlabrada siga siendo el corazón de los fuenlabreños y las fuenlabreñas de todas las edades. El segundo, que Fuenlabrada siga fortaleciendo su presente y trabajando por un futuro cada vez mejor, apostando por la cultura, por la educación, por el deporte, por la sanidad, por el empleo, por el medio ambiente, por los derechos sociales, en definitiva, por el bienestar de los fuenlabreños y las fuenlabreñas. Y el tercero y último, que los fuenlabreños y las fuenlabreñas os sigáis sintiendo protagonistas de la vida de esta ciudad y por tanto, que el próximo 5 de enero volvamos a encontrarnos en esta misma plaza para renovar ilusiones y las ganas de que Fuenlabrada siga brillando con luz propia todos los días del año. Estos son nuestros deseos para Fuenlabrada. Y en este caso, la magia no la pondremos nosotros. Estamos seguros de que seréis vosotros y vosotras quienes vais a ser capaces de hacer realidad nuestros deseos. Queridos fuenlabreños, queridas fuenlabreñas, nos despedimos los Reyes Magos, feliz año nuevo, feliz 2023 y hasta el año que viene. ¡Fuenlabreños, fuenlabreñas! Pues muchas gracias también a nuestro amigo Fuenli y su pandilla, a la Corporación Municipal, al Alcalde, a sus majestades, los Reyes de Oriente y gracias sobre todo a vosotros y vosotras, fuenlabreños y fuenlabreñas. ¡Nos vemos en la gran cabalgata de Fuenlabrada de 2024! ¡Pasad feliz noche!